Hola, soy Eduardo de Gichina.es y vamos a pasar el AnTuTu Benchmark al Xiaomi Mi2S para ver los resultados. El test AnTuTu es uno de los más conocidos y recordemos que el Xiaomi Mi2S posee un procesador Snapdragon 600 y 2 GB de RAM. Lo normal es que el test acabe en un resultado bastante bueno, comparable a teléfonos como por ejemplo el S4. Recordemos que la primera parte se basa en operaciones contra la CPU, la memoria y después pasa a la parte gráfica contra la GPU. Y ahora mismo, la primera parte se basa en operaciones contra la GPU. Es decir que a pesar de lo que digan los resultados, el teléfono funciona de una manera muy fluida y es uno de los más potentes que actualmente hay en el mercado. Y eso que el teléfono salió hace cosa de un año. Ahora comienza la parte gráfica. El teléfono tiene una resolución de 1280 x 720. El teléfono tiene una resolución de 1280 x 720. podemos ver que los frames por segundo son muy buenos y tenemos el resultado que como podemos ver según el ranking lo coloca por encima del Galaxy S4 con una puntuación bastante similar pero por encima y acercándose al Galaxy Note 3 la puntuación total es 28.103 puntos